Música Y por la simple razón de que no tengo un lugar donde pueda estar, yo soy una chica trans y bueno, he pasado muchas necesidades en la vida. Tengo a mi madre pero tengo como seis hermanos menores y ya como que la casa me queda chica, entonces vi la posibilidad de venir a pelear por un terreno aquí y bueno, estoy ya hace dos meses aquí y la sigo peleando. ¿Cómo es la vida aquí Adri? Sí. Y es tranquila pero a la vez es un sufrimiento inmenso porque se pasa necesidad, hambre, frío, de todo un poco. Pero bueno, uno cuando necesita tiene que estar luchando. ¿Tenéis una red de solidaridad entre ustedes, entre vosotras? Sí, en la manzana y entre los conocidos que estamos y nos llevamos muy bien, nos ayudamos uno al otro con lo que podamos, cada uno colabora con un vasito de agua, otro una verdurita y bueno, así se sobrevive todos los días. Y la noche también la misma cosa, la misma situación, el mismo desear de cada persona de estar tranquila, rodeada y sentirse por lo menos apreciada, ya que muchas personas, la cual donde yo estoy, son personas que están solas y bueno, una mano con la otra que hacen un juego. ¿Estás en alguna organización Adri? Sí, yo estoy en una organización llamada la OLP, que es Resistir y Luchar y bueno, la gente de la OLP también son personas que conozco hace mucho y bueno, me brindan la mano, me ayudan, me aconsejan y bueno. Claro, ¿vos trabajás Adri? No, estoy desempleada hace ya más de 10 meses, yo me dedicaba a lo que es la cocina, soy cocinera, trabajaba con los chinos en los restaurantes, viste, pero bueno, uno tampoco no es trapito de nadie, yo trabajaba pero por unos mangos, ya no sé si era porque eran forros estos chinos o es porque, por mi condición sexual, viste, pero bueno, en algo me ayudaba, viste, el trabajo, pero era para el día nada más, viste, para sobrevivir, pero bueno. ¿Qué le dirías a las personas que oigan este testimonio? Y no, que si tienen la posibilidad una a una de poder brindar alguna ayuda que estaría bueno y si para las compañeras que están acá a la toma que tengan fuerza, que resistan y que la lucha aún no termina, ¿no? Que hay que seguir. ¿Por qué es necesario tener tierra y vivienda Adri? Y para mí es importante y esencial eso porque uno cuando tiene un lugar propio ya puede decidir cómo manejar su vida, no estar arriesgándose en las calles, no pasar peligro en las calles y uno cuando tiene una vivienda se la rebusca de otra manera ya luego para lo que falte, lo que sea para el círculo de la casa, ¿no? En este momento es una cosa esencial el de tener un terreno propio, una casa propia y poder disfrutarlo. Por eso no al desalojo. Y yo vine con mi mamá y mi hermana porque nosotros estábamos pagando un alquiler, pero se nos fue mucho con esto de la renovación del contrato. Y mi mamá está trabajando y con esto de la pandemia no pudo trabajar más, así que necesitábamos a dónde venir. Nos enteramos de acá, de los terrenos y bueno, vinimos a luchar por nuestro terreno. ¿Vos cómo sientes la vida acá? ¿Cómo es? ¿Es muy duro? ¿Cómo es el frío? ¿Cómo es la vida acá? Y sí, es duro porque, no sé, la mayoría de las personas que están en su casa no hacen lo que hacemos nosotros, ponerle, nosotros nos despertamos y tenemos que cruzar el arroyo para ir a buscar leña. Tenemos que cortar árboles con la mano, venir acá a hacer fuego, calentar el fuego, o sea, calentar el agua en el fuego. Tenemos que buscar leña, tenemos que ir a buscar agua allá adelante, venir con los bidones pesados. Y hay gente que no nos quiere dar agua tampoco y cada vez más lejos no tenemos que ir. Pero, bueno, es muy duro ponerle las personas que están en su casa, no necesitan eso, ellos prenden una hernalla y ya está. O tienen luz, acá ya a las 6 de la tarde ya está todo oscuro y no se ve nada. Y al frío, bueno, al frío dormimos abrigados con camperones, con las personas que podemos tener o traer. Y las casitas, bueno, con nylon, nosotros tenemos una carpa que nos regalaron, pero tampoco te dejan pasar cosas porque ahora te las sacan, así que es duro el frío. Y tenemos que tener una casa y un terreno porque es un derecho también, ¿no? Y porque no todo el mundo puede estar pagando alquileres, porque necesitamos un lugar donde vivir, donde estar, donde criarnos, crecer, ¿no? Donde criar a los chicos chiquitos y donde ser ser humano. No podemos estar en la calle porque tampoco te permiten estar en la calle. ¿Sentís miedo? Y un poco sí, un poco sí, porque se andan diciendo muchas cosas. Hay vecinos que dicen que van a venir y nos van a sacar a la fuerza, que nos van a romper las carpas que hacemos con nylon y palos. O hay otros vecinos que dicen que, bueno, que nos tenemos que ir, escondernos. Hay gente que dice que van a entrar con caballos, que no van a dar con balas de goma. Se dicen muchas cosas, así que sí, miedo hay. Yo nunca viví la experiencia de un desalojo, pero bueno, vamos a ver acá y hacer el aguante en el barrio. ¿Y en la policía tenés miedo de la policía? Y sí, sí, porque no se sabe hasta qué punto van a llegar o qué nos van a hacer, cómo van a reaccionar o cómo vamos a reaccionar nosotros. No se sabe. No se sabe si van a ser violentos o si no, si nos van a hablar bien o mal. No se sabe por dónde van a entrar tampoco, cómo nos van a tratar, no se sabe nada de eso. Que nos hagan el aguante, que con esto de las redes se les pueden difundir, ayudarnos a traer agua, que difundan, que difundan con sus redes, con vecinos, amigos, con lo que sea. Que se difundan, ya de todo, las tomas. Por eso decimos no al desalojo. Voy al camino de Belén, el burrito se vale al camino, al camino de Belén.